Hoy también regresa a las costinas de Masterchef alguien a quien queremos y extrañamos mucho ¡Lucía Zoria! Lucía es la reina de Masterchef Quiero hacer tipo un acepto balsámico a mi manera lo probé en casa Susto tengo, ya tengo susto ¿Por qué mueves tanto eso todo el tiempo? Bueno, las estoy separando La herramienta para eso es una pinza Carrie es que recibe a Lucía Zoria en la cocina con un morrón Mis compañeros me dicen Morrón no le gusta a Lucía ¿Y qué agarro yo en el supermercado? Morrones ¿Vos querías que te retemos? Por favor, rezonga, me quiero aprender a tu rezongo, señora Qué lío esto, te digo la verdad Ya me había olvidado de ustedes los amateurs Suerte No, 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 no Está más rica que linda Le falta ese punch que tiene que tener Acá le falta sabor Comés tres cucharadas y te querés matar Me ав票, te 分íteo por 20 minutos Donaré cuando te quise No lo inim Bhqua Porque en avis donde te puedes creer No hay además la verdad La verdad No hay así Una Iran No hay aquí Espartight La verdad Lo que desplegá Buenas, buenas. Primera vez con delantal negro. Primera vez, goza. Primera vez, igual. Siempre hay una primera vez, pato. Ende, no te queda muy bien ese delantal. Yo creo que lo tenés que entregar. No voy a hablar. Vamos, gente, vámonos. Equipo, somos ocho. Hay que estar contentos hasta donde llegamos. Y hoy el que se me ha de ir... Lo mejor en la cocina, vamos. ¡Más 10! Somos pocos los que quedamos y bueno, entonces como que estoy un poco nerviosa. Y sé que las pruebas ya no son tan fáciles. Cuando entramos a las cocinas y veo que no hay caja misteriosa, que no hay ninguna mesa con mantel ni nada, me pregunto, ¿qué será la prueba de hoy? Cuando entro y veo todo limpio, no hay una caja misteriosa, no hay nada raro por delante del jurado. Diego no está. Yo dije, ah, está escondido en el súper, nos va a dar tipo otra sorpresita más. Participantes, bienvenidos a las cocinas de Masterchef. Gracias. Hoy Diego no va a poder acompañarnos, pero no se preocupen porque la prueba de hoy les va a resultar muy familiar. Y no, no salió del súper. Este va a ser un programa de reencuentros, porque van a tener que trabajar con un producto que es un clásico de Masterchef. Nos referimos al vino Don Pascual que llega de la mano de una amiga de la casa. Adelante, Mercedes Veika. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto estar acá de vuelta. Para nosotros un verdadero placer. Y hoy nos venís a presentar este vino. ¿Qué vino es? Don Pascual Coastal Tanat. Es bien nuevito. Y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con este vino. Viene a ser como un cambio de paradigma en el Tanat, que es la cepa país. Estamos muy orgullosos de mostrarles un vino que tiene una energía muy especial. Es vibrante, es fresco. No me digas más nada. Porque acá lo que tenemos que hacer es degustarlo. Es como corresponde. Así se conoce a un producto de primera. Así que lo que vamos a hacer es degustarlo. Tanto ustedes como nosotros. Don Pascual Coastal Tanat. ¿Qué características tiene? ¿Me podés decir, Mercedes? Sí, claro. Tiene características muy interesantes para un Tanat. No es lo que estamos todos acostumbrados de percibir en un Tanat. Por eso decimos que es tan revolucionario. Los cenólogos en Juan y Co lograron, en el momento de la extracción, en la maceración, en la fermentación del vino, concentrarse mucho en sacar lo más posible de la piel. Que en la piel es esto que yo les contaba, que está ese impacto costero, salino. Entonces sacan los aromas, los taninos, los antocianos, todo al máximo potencial para después llevarlo a la copa y sentir esto que es distinto para un Tanat. Aromas totalmente frescos, fácil de tomar, que de repente un Tanat uno está más acostumbrado. Eso, que tenga más estructura. Y bueno, acá encontramos un Tanat distinto. Los invito a que se acerquen a servirse una copa. Ustedes a bajar. No corran, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Ah, también les toca a ellos? A ellos también. Se sirven. Tienen que encontrar frutas, flores, frescuras, sobre todo frescuras. Los frutos rojos, los salinos. Pensar un poco en ir al mar, a la playa. No tomo vino, el alcohol no me gusta. Y sin embargo, este vino está espectacular. Lo probé, me gustó, me pareció suave, me pareció bastante, con bastante cítrico y bastante salinos. Este vino creo que reba conmigo. Me gusta todo lo frutal y eso lo tenía todo. Me re gustó. Está rico, es suave, deja seguir tomando y tiene un aroma muy frutal. Esos vinos que tomás un poquito, comes algo y te invitan a volver a tomar. A volver a tomar, que no te ataca y te tranca como que te cansa la boca. No, es frutal. Esa acidez y la boca, los taninos, hacen la persistencia en boca que es tan necesaria para hacer los maridajes, para poder después generar lo que la cocina, la comida, combine y maride perfectamente. Después de conocer entonces esta nueva creación, espero que hayan disfrutado de los conocimientos y de este regalo fantástico que nos ha traído justamente la gente de Deicas. muchísimas gracias por venir. Por favor. Así que la vamos a despedir, como siempre despedimos. Muchas gracias. Con un gran aplauso. Van a contar con 60 minutos para preparar un plato que mariré con el Don Pascual Costal Tannat. Sin embargo, no van a poder cocinar lo que quieran. Van a tener que hacerlo siguiendo instrucciones muy específicas. Es así. Acá no se cocina lo que nos gusta. Cocinamos lo que tenemos que cocinar. El vino no vuelve solo. Hoy también regresa a las cocinas de Masterchef alguien a quien queremos y extrañamos mucho. ¡Lucía Zoria! ¡Lucía Zoria! ¡Lucía Zoria! Lucía Zoria es la reina de Masterchef. Es mi primer amor de Masterchef. Viendo a Lucía por la tele y en Masterchef miedo. Está buenísimo verla. Yo tengo el libro de ella. Digo, me gustan muchas cosas de las cosas que cocina. Ah, la veo y me sigue ella y rempe a pesar hoy. Me va a gritar que tengo todo desordidado, que no le gusta, que está crudo, que no... ¿Están contentos? ¡Sí! Muy bien. Hoy los participantes van a tener que preparar un plato que maride con el Don Pascual Costal Tannat. Siguiendo tus instrucciones, ¿qué tenés en mente? Bueno, pensando un poco en el Costal Tannat que tenemos hoy como inspiración, yo decidí que van a tener que preparar uno de los platos que a mí más me gusta hacer. Puede parecer muy simple, pero bien hecho, es muy, muy complejo. Vamos a preparar un plato que tiene que ver con frescura, que nos lleva como pensando en la costa también una cosa como más veraniega a veces. Y hoy lo que van a tener que hacer es una ensalada. Que sea una ensalada me genera presión, porque Mariana tiene que dominar los vegetales. Pensamos que ensalada, ¡ay, tranquilito! Una hojita acá, una verdurita acá. Y además tiene que ser una ensalada diferente o por lo menos, digo, ¿no? Un mix de verdes, ¿no? Les vamos a pedir que tenga cuatro características, sí o sí, o cuatro componentes. Uno va a ser una proteína, uno va a ser una fruta o una verdura que puede estar cruda o cocida, pero que es importante que la trabajen, que no me pongan un zucchini ahí tirado. No. Trabajada, con sabor, interesante. Una vinagreta, que tiene que ser lo que redondez, ensalada. ¿Y qué no puede faltar? Sorpresa. Sorpresa, crocante. Muy bien. Un crocante que esté bien logrado. Fíjense, piensen simple, no se vayan a mil ingredientes. A través de la proteína pueden pensar lo demás de la ensalada. Piensen en el sabor, piensen en visualmente que sea lindo, que sea fresco, que sea atractivo y les va a ir bien. Y en el súper hay ocho proteínas, una para cada uno. Así que les recomiendo que sea lo primero que agarren. ¿Entendieron? Sí, chef. Mi cabeza la tengo pensada con langostinos, una ensalada de langostinos, plimba fresca con mango. Su tiempo en el súper arranca en 3, 2, 1. Gonza entra y se queda así parado en la frente de la mesada y yo por detrás así. ¡Para! ¡Para esto lo agarre yo! Y voy a agarrar los langostinos y me los saca de las manos. Y hago así. Y yo, igual nadie me pelea por los langostinos, ¿eh? Si encuentro pollo, lo voy a agarrar y voy a pelear por el pollo. Natalia agarra el pollo también hasta que Amanda suelta las pechugas y está yo feliz y me las llevo. Soy la última en elegir. Es más, Cari agarra y dice, ay, ¿qué? ¿Me quedo con el pato o el solomillo? Se ve que el solomillo le tiene un poquito de miedo entonces, pam, variará, solomillo. No se lleven todo, compartan brotes, vos. No hay rúcula, rúcula no hay. Participantes, ya pasó un minuto. ¡Chiche! ¡Chiche! Chicos, no se olviden de las verdes, los barrios son muy importantes en la ensalada, tienen una gran variedad de barrios que tienen inglesa. Piensen en los condimentos, piensen en el dressing de su ensalada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. el tiempo es súper terminado. A las cocinas, participantes. Nada más. Amanda precisa ayuda. Participantes, esta nueva prueba de eliminación comienza en tres, dos, uno, a cocinar. Yo creo que no solamente yo, pero la mayoría subestima la prueba. Pensamos que hay 60 minutos, es mucho para una ensalada. Sí, es mucho para una ensalada mixta que hacemos en casa, de lechuga y tomate. Bueno, una gran alegría que estés de nuevo acá. La verdad que sí, muy, muy placer. Un placer compartir con nosotros la primera vez. Primera vez, nada, volver muy alegre. Muy contenta con esta prueba también, con esta revolución del TANAT. A mí me gusta esto de revolucionar las ensaladas un poco también. Bueno, eso me parece fantástico. Me parece que el hecho de transformar un plato que a los ojos de la generalidad de nuestro país vemos a la ensalada como un acompañamiento y no como protagonista. Totalmente. Estas son ensaladas que son protagonistas y que pueden ser perfectamente un primer plato. Y en el caso del TANAT también, porque siempre que el uruguayo piensa en TANAT, piensa en algún tipo de carne, ya sea asada, grillada, pero nunca se la imagina con otro tipo de proteína o incluso con proteínas vegetarianas. Me gustó que le agregaras bastantes piquecitos importantes como el crocante, el aderezo, porque por lo general lo que hemos visto es que las ensaladas se quedan a medio camino y la vinagreta la terminan presentando. Aparte, nunca aderezadas todas y siempre es limón o vinagre, aceite, sal, ni siquiera pimienta y piensan que eso ya es lo máximo. La vinagreta hay que trabajarla, como una salsa. Es todo, es lo que viste. Hay que emulsionarla, condimentarla, probarla, si te falta un poco. Es lo que redondea, Es lo que redondea. Lo bueno es también el hecho de que esa exigencia los lleve a pensar en el vino que degustaron antes. Claro. Y que se inspiren un poco con eso, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Acá tengo las yemas de huevo que en la hora, bueno, en los 55 minutos, quiero que con la sal de la salsa de soja se cubra toda la parte por fuera de la membrana de la yema. Imposible de que te pase eso en 60 minutos. Imposible. Vamos a empezar por el inicio. ¿Qué vas a hacer? Primero, quiero hacer uno, tengo unos choclos, quiero sacar los granos, quiero saltarlos un poco con manteca, quiero hacer un crocante de una tierra de panceta. ¿Qué proteína tenés? Tengo langostino. Bien. Los langostinos los quiero saltar con un poquito de ajo, no pasarlos. El crocante, que lo voy a dejar unos dos minutitos en el huevo batido, después quiero pasarlas por pan rallado y quiero ver si me sale un crocante. Quería hacer un crocante de salvia, pero no encontré la salvia. En mi opinión, te estás complicando la vida. El crocante, que ya me dijiste que tenés una tierra y la vinagreta, que todavía no hablamos del tema. Tienes razón. La vinagreta, tengo una frutilla, quiero hacer un culis con la frutilla, que es un poquito ácida, tengo vinagre acá y un poquito de aceite y quiero hacer un aceto balsámico a mi manera, lo probé en casa. Ya tengo susto. Frutilla. Frutilla, un culis de frutilla. Lo que tengo pensado es hacer en un estilo una mermelada, con esa mermelada mezclarla al vinagre de manzana y luego emulsionar con el aceite. Tengo unos verdes que no quiero que se den mal. ¿Los tenés con papel a los verdes? ¿Papel húmedo? Se los había sacado acá todo para echarle un poquito de agua. Sí, eso agua y papel absorbente arriba. Todos los que tienen verdes tienen que ponerle papel absorbente y mojado arriba, si no se mueren. Sí, chef. ¿Qué dijo agua y papel absorbente arriba? Sí. ¿Qué dijo Lucía de la tojada? No sé, chef. ¿Pero respondiste? ¿Qué? Contestáte. Ah, sí, cosa. Para, de la zona. Ah, cosa de billeta, perdón, te siga la basura. ¿Papel secante y coso? ¿Papel secante y coso? ¿Cosa de billeta mojada? Sí, 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 ¿Papel secante? Perdón, Amanda, no te escuché. No te había escuchado. Gracias, Karina. No me sale linda la piel, no. Contanos qué proteína tenés, pescado. Corvina. Corvina, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer tipo un encevichado, pero lo voy a sacar el pescado, lo voy a escurrir bien. Voy a usar algunas hojas verdes y un poco de ralladura de pomelo de lima. Sí. Lo voy a mezclar y pensaba hacer también unos mangos al sartén con manteca. ¿Crocante? Crocante. Pensaba usar esto, pero también vi el otro día algo que me gustó, que son unos brotes de sojas que se fritan y se ponen arriba que me encantaría. Está lindo eso. Sí, porque el pescado también está trillado, también, la piel del pescado. Si te sale perfecto, es un gol. Y decido hacer los brotes de soja frito que lo había visto justamente ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!